Uno de los grandes arqueros que lo único que no tiene es lo que a este caballero le gusta Que sea pelo castaño, que sea pelo rizado Ya va a chacar a Burray Olvídese de Burray, olvídese de Barcelona Es que ya manda la punta, ya manda la punta Ya manda la punta Olvídese de Barcelona Olvídese de los jugadores del Barcelona ¿Qué tiene que ver Burray en eso? ¿Para qué le manda punta a Burray? A usted le gusta los arqueros de dos metros Y los arqueros que no se han encontrado No señor, porque usted fue uno de los que promovió la salida de Máximo Vanguera Enseguida punta ¿Cómo? Él promovió una de las salidas que no debió haberse hecho La de Máximo Vanguera Máximo Vanguera debió haber permanecido en el arco de Barcelona Oiga señor, de una vez le voy a callar la boca Con una verdad histórica Si Máximo Vanguera Si Máximo Vanguera se quedó en Barcelona en el 2011 fue por mí Porque el señor estaba listo para ir al deportivo Quito Y yo hice un esfuerzo supremo Conseguí plata debajo de las piedras Para mantener los vanguera en Barcelona Y ahí fue por mí Y después Quito se quedó sin contratar un arquero Y después Y después Eso sí Pero después ¿Después qué? ¿Por qué ha sido dirigente después? Ya había terminado la campaña Que ya no era Que era el arquero rebotero Yo estoy hablando de independiente Estoy hablando de independiente El señor me desvió Estoy hablando de independiente Ramírez es uno de los Ramírez es uno de los mejores porteros Que tiene el fútbol ecuatoriano Señor Ramírez Tiene 21 años Es elástico Es flexible Domina mejor el área de los 5'50 De la mitad para abajo Es el mejor canse Primero en la historia Lo que yo he visto Los 5'50 Porque la mayoría de nuestros porteros Siempre han sido de raya Y algo por ahí En la pelota levantada De dos metros Pero Ramírez ¿Y cuáles son los tres? Lo que todo el mundo sabe Galíndez Ramírez Y el portero Alexander Alexander Domínguez Mi lucha Bendito